La Casa Museo Hacienda El Paraíso, con sus 200 años de construcción, es una joya de la arquitectura colonial, pero a la vez es un símbolo de la literatura romántica latinoamericana, porque en sus espacios están las huellas de la novela María, del escritor colombiano Jorge Isaac. En esta casa se desarrolló la historia de María, ahora cumple el romanticismo a nivel latinoamericano y muy reconocida a nivel internacional. A 36 kilómetros de la ciudad de Cali, en Colombia, se encuentra el patrimonio cultural en el que Jorge Isaac se inspiró para crear María, novela que mezcla las corrientes romántica y realista, una característica de la futura novela latinoamericana. Aquí, donde aconteció el gran romance de Efraín y María, unos primos hermanos, que por causa de enfermedades de ella fueron separados y que por esta misma también trataron de unirlos. Pero cuando éste regresa de realizar sus estudios en Londres, se encuentra con el desfortunio de que su gran amor ya ha fallecido. Es una historia no solo romántica, sino también costumbrista. Queremos que sepan que aquí, en esta casa, se siente y se vive el amor. La Hacienda El Paraíso fue construida entre 1816 y 1828 por don Víctor Cabal, un ganadero terrateniente y exalcalde de Cali. El 20 de junio de 1854 fue vendida a don Jorge Enrique Isaac, padre del poeta Jorge Isaac. El 18 de abril de 1953 fue adquirida por el departamento del Valle del Cauca y el 30 de diciembre de 1959 fue declarada Monumento Nacional y en la actualidad es bien de interés cultural de la nación. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.